No hay un mar que nos pueda separar Y no existe una calle que no pueda cruzar Para llegar y hacerme tu dueño Solo te quiero amar Para hacer que tus sueños se cumplan Pues no existe un mar que a los dos nos separe Tú eres la mujer ideal, nuestro amor es inolvidable Pues no existe un mar que a los dos nos separe Tú eres la mujer ideal, nuestro amor es inolvidable No hay nada que nos pueda separar Esto no se puede superar En la noche eres tú mi centella Cuando miro el cielo eres mi estrella fugaz Por si nunca te veo Solo te pido un deseo Que me lleves dentro de tu corazón Y que tú nunca me pares de amar No importa que tenga que viajar Las nubes, las estrellas para poderte demostrar Que para mi eres la mujer más bella Eres tú, esa niña rebelde La que me sigue aunque le diga Ya no quiero verte Eres especial, no quiero perderte Pues no existe un mar que a los dos nos separe Tú eres la mujer ideal, nuestro amor es inolvidable Pues no existe un mar que a los dos nos separe Tú eres la mujer ideal, nuestro amor es inolvidable Yo sueño con ella, te anhelo Porque tú eres la mujer más bella Con un beso tan suave, tan tierno Que me dé calor en el invierno Hay un mar que nos pueda separar Y no existe una calle que no pueda cruzar Para llegar y hacerme tu dueño Solo te quiero amar Para hacer que tus sueños se cumplan Pues no existe un mar que a los dos nos separe Tú eres la mujer ideal, nuestro amor es inolvidable Pues no existe un mar que a los dos nos separe Tú eres la mujer ideal, nuestro amor es inolvidable J.T. The product, young star, la voz futurística Y maestra, el ingeniero musical Sueño con ella, te anhelo Porque tú eres la mujer más bella Mi beso tan suave, tan tierno Que me dé calor en el invierno In the sun